En la primera semana de nuestro gobierno vamos a expedir un decreto para indultar a todos aquellos policías, dirigentes indígenas, dirigentes sociales, políticos que han sido injustamente perseguidos. Vamos a expedir un decreto para indultar a todos aquellos políticos que han sido injustamente perseguidos, indultar a todos aquellos políticos que han sido injustamente perseguidos.